Y fíjese usted que aparatosa fue la volcadura provocada por un camión tipo Thornton en el municipio de Cozolacaque, Veracruz. Esto se suscitó el día de ayer por la noche. Aparatosa volcadura de un camión tipo Thornton, marca International con placas de circulación 1RE2018 del Servicio Público Federal se registró durante la noche de este martes en la carretera transísmica rumbo a Cozolacaque, Veracruz, frente al primer acceso a la colonia El Naranjito. Afortunadamente, durante este percance no resultaron personas lesionadas, mientras que el conductor se dio a la fuga, dejando a la unidad accidentada, abandonada, y su carga consiste en plátanos verdes regadas sobre el acotamiento. De acuerdo a lo informado por los elementos de la Policía Federal Preventiva, que se presentaron a abanderar el lugar del siniestro, el principal causante de esta volcadura pudo ser el exceso de velocidad con que el chofer conducía el vehículo, y al parecer, el peso de la carga le ganó volcándose sobre su costado derecho. Finalmente, cabe destacar que las maniobras de rescate del camión no se realizaban por la mañana de este miércoles, debido a que la carga no había sido recogida para posteriormente trasladar el camión al corralón federal, en espera de que su propietario lo reclame. Para TBS Noticias, tvsureste.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!